¿Cómo obtener Windows 10 en tu equipo? A continuación. Hola amigos, el equipo orientador móvil en esta ocasión trae la actualización al Windows 10, pues siendo hoy el día de lanzamiento de esta actualización. Para los que tengamos o tienen Windows original, o sea con licencia, pues les va a aparecer, hay dos opciones. Una, en la barra de tareas va a aparecer un icono de Windows, como pueden observar, vamos a cerrar esa ventana, y este Windows donde está aquí el cursor del mouse, si le damos clic ahí, esperamos a que abra, simplemente nos va a dar los pasos para poder obtener ese Windows 10 o esa actualización. En este caso, como primera medida, unos días antes, pues se reservó, bueno, se hizo una reserva para poder obtener esa actualización del Windows 10, que precisamente hoy la están haciendo ya. Pues esas actualizaciones se están haciendo automáticas, al tener ya confirmada la reserva, pues simplemente el día de hoy, pues ya me va a aparecer que está descargando esa actualización. Pues toca esperar a que descargue esa actualización para poder mirar cómo viene este Windows, o qué trae de nuevo este gran Windows, que por cierto ha sido un boom. Noticias que se ha leído desde la página de Microsoft es que este Windows ya es el último Windows que va a aparecer, ya no va a haber Windows 11, ni 12, ni 15, sino que simplemente van a realizar actualizaciones con mejoras. Bueno, esto con el fin de cómo mantener una línea de aquí en adelante con este Windows 10. La otra opción es entrar al Windows Update. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues simplemente para los que tienen Windows 8, vamos a configuraciones, panel de control y sistemas y seguridad. Luego vamos donde dice Windows Update. Aquí nos va a aparecer, bueno, para los que no han puesto a descargar el Windows, es que está de manera automática todo, va a aparecer este letrero. Estupendo, la actualización comenzará, entonces le damos actualizar. Ya el equipo se prepara para realizar esta actualización. Es muy simple, para los que no tienen licencia y quieren instalar este nuevo Windows, simplemente aquí debajo en la descripción del video dejaremos los links para que puedan descargar las imágenes ISO y puedan instalar esta actualización de Windows 10 en su computador portátil, de mesa, en fin, en cualquier dispositivo lo puedes hacer. Así que Orientador Móvil va a pausar el video mientras se obtiene la actualización y ya retornaremos con todo lo nuevo que nos trae esta gran actualización hoy el día de lanzamiento de Windows 10. Bien amigos, como podemos observar, pues la descarga del Windows 10, la actualización sigue y continúa con su complemento. Vamos al 39% en este momento. Pues esto con el fin de preavisar de que es un poquito demorado, así que hay que tener un poco de paciencia. Entonces vamos a pausar el video nuevamente y retornarlo cuando ya tengamos la descarga completa del Windows 10. Bien amigos, aquí podemos ver las primeras impresiones del nuevo Windows 10. La apariencia ante los íconos y la barra de tareas y la barra normal con la que viene Windows, totalmente diferente. Yo que sufro un poco de la vista, pues hay unos detalles que no me gustaron mucho, por ejemplo la batería, no la tengo conectada, la tengo conectada directamente a la energía, pero es difícil ver el porcentaje que lleva ahí la batería. Bueno, como pueden ver, la apariencia, pues los íconos de Windows ya directamente cambian un poco, por ejemplo la papelera de reciclaje cambia un poco el modelo. Aquí llega a Explore, vamos a ver con qué Explore trae. Muy bien, la apariencia es totalmente diferente de las aplicaciones de Windows o de Microsoft. Ahora nos vamos con el plato fuerte, que es el menú de inicio. Cerremos acá. Nos vamos a este botoncito que es como el que más... Ahí lo podemos ver. Podemos ver los programas que hemos abierto recientemente y aparte las aplicaciones como acceso directo, a lo que en esta parte acceso directo a lo que pues podemos nosotros tener a la mano, que estas aplicaciones era lo que tenía el Windows 8 en su pantalla de su inicial. Esas aplicaciones son las que podríamos ver en el Windows anterior. Pero aquí ya lo podemos ver todo en uno. Las aplicaciones más recientes, más usadas. Aquí podemos buscar los archivos. Todas las aplicaciones, vamos a darle clic acá. Y aquí las encontramos. De manera directa. Tiene mucha similitud a lo que es un Windows Phone de los equipos Lumia de Microsoft. Ese es el menú principal, algo similar. Tienen estos dispositivos. Y listo, amigos. Esto es lo que podemos ver. En un próximo tutorial vamos a tener un análisis de este Windows, a ver cómo se comporta nuestra máquina. Ah, mire, esto lo quiero. De esas son las tareas que se han realizado. Bueno, perfecto. Ahí vamos conociendo poco a poco este Windows. Como les digo, en nuestro próximo tutorial tendremos un análisis, un revisado completo de este Windows. Con mucho más a fondo, qué más podemos obtener. Cómo va a ser la apariencia. Ah, miremos acá cómo apagar el equipo. Ah, iniciar a apagar. Mira, configuración. Vamos a entrar a la configuración. Uy, mire, totalmente diferente la apariencia, como veníamos diciendo. Ah, bueno. Y ya nos perdemos un poquito. Sistema. Vamos a ver qué nos dicen sistema, aplicaciones y características. Uy. Bueno, acá toca. Picho toca cacharrear. Bien, amigos, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Lo disfruten, lo puedan usar. Recuerden, debajo del video va a quedar los links de las personas que no tienen licencias o tienen Windows genuino. Pues simplemente van a aparecer los links que pueden descargar desde la misma página de Microsoft. El Windows 10 para que lo instalen en sus dispositivos. Bien, amigos, pues espero que les haya gustado este tutorial. Recuerden suscribirse a nuestro canal, seguirnos también, para que YouTube te notifique cada vez que subamos un video. Bien, hasta una próxima oportunidad. Recuerden, vamos a hacer un análisis completo para que estén muy pendientes del canal, para que lo miren. Y pues podamos compartir esta gran información que hoy nos trae Microsoft Windows 10 en este lanzamiento. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!